Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. En esta ocasión me he querido volver a centrar en hablar de nuevas criaturas y enemigos de esta saga creados exclusivamente por la comunidad, que podemos encontrar en campañas tanto hechas con el motor GoldSource como Source. No es una sorpresa que los fans se encargan de mantener casi siempre la saga viva, expandiendo el lore con historias alternativas, distintos protagonistas y situaciones que pueden ser consideradas un poco absurdas, pero que se ganan igualmente el cariño de los jugadores. Por petición de varios usuarios, a lo largo de estos meses decidí hacer una segunda parte de enemigos hechos por los desarrolladores de mods. La única condición es que no pueden ser criaturas de las betas oficiales traídas de vuelta, ni tampoco conceptos que valve deshecho. Es decir, solo valen aquellos creados por pura imaginación propia y que tengan cierto sentido en el universo de Half-Life, aunque algunos pueden contradecir el lore oficial como las fuerzas especiales vistas en Azurship, de las cuales hablaremos en breve. Sobra decir que ninguno de estos enemigos que mostraré son canon, pero enriquecen la historia y creo que al final es lo que les gusta a los fanáticos de la saga. Sin mucho más que añadir, empecemos analizando esta segunda lista. Las fuerzas especiales son soldados entrenados que actúan como una facción antagonista y misteriosa tanto en Azurship como en Point of View. La historia, aunque no entran muchos detalles, nos muestra que trabajan para G-Man y por lo tanto para sus superiores. A menudo los vemos en escuadrones de dos o hasta de seis a la vez. Se caracterizan por su chaleco de combate, con colores apagados como el negro y gris. Y generalmente van equipados con una vereta, granadas de mano, el revólver o su arma más característica, el rifle de pulso M41A. Tienen de enemigos al resto de facciones de Black Mesa. Eso incluye a los supervivientes de las instalaciones, a los alienígenas de Sen y a los mismísimos Eku, a los cuales podemos ver pelear en algunos momentos de ambos juegos. Aunque nunca aparecen juntos, usando los trucos de la consola, también se revela que atacarán a los comandos negros. Esto es algo extraño, ya que a veces las mujeres asesinas suelen acompañar a G-Man en ciertos momentos. Así que cualquier jugador podría asumir que los comandos y las fuerzas especiales estaban juntos en la operación. Quizás esto haya sido un descuido de los desarrolladores, pero se deja la libre interpretación. Esta facción posee prácticamente un armamento idéntico al de los Eku. Ese incluye torretas, Bradleys, Apaches y camiones de carga. En un punto de Azurship veremos que también tienen a su disposición un submarino fuertemente protegido por torretas. También cabe destacar que algunos de estos soldados llevan un traje HV de color gris, aunque si su rango es superior al resto de unidades de esta facción se desconoce, ya que no son muy frecuentes de ver. Con respecto al traje, creo que se lo ha ganado. En Point of View se nos revela que están muy interesados en la tecnología de Shen, llegando a robar un dispositivo importante de la trama del mod, que el vórtiga a un protagonista llamado Shunt tendrá que recuperar. En el remake de Azurship han sido completamente sustituidos por los asesinos de los comandos negros, ya que sus desarrolladores prefieren respetar el canon de Half-Life y de sus expansiones oficiales. Y el papel hostil de G-Man hacia el jugador es reemplazado por un agente misterioso de los comandos, que podremos ver antes de acabar la primera parte del remake. Sus planes por ahora son un misterio. El loader armado aparece solamente en Point of View y hace el papel de jefe final de la campaña. Se trata de uno de esos robots cuadrúpedos amarillos que vimos en la introducción de Half-Life durante el segmento por el tranvía. Salvo que este está equipado con una torreta en su brazo derecho, a modo de ametralladora. También puede lanzar granadas desde su parte posterior, cuando no es capaz de apuntar bien a su objetivo. Los Stukovats son una de las mejores opciones para destruirlo, ya que explotan al contacto. De todas formas, debido al diseño de la arena donde lo peleas, es muy fácil burlar su inteligencia artificial y fácilmente es derrotado. En mi opinión, me parece un jefe muy original, ya que muy pocos mods sacan provecho de estos robots o simplemente se olvidan de que existen. Al menos en Opposing Force tuvimos el detalle de recordarlos con aquella sala inundada de líquido radiactivo, donde veíamos uno. Y ya que hablamos de robots, continuemos con el Robocop, una especie de androide gigante que actúa de jefe final en Poké 646 y Poké 646 Vendetta. El androide es llamado así en los archivos del juego y por sus desarrolladores, aunque en ningún momento de ambas campañas se refieren a él de tal forma, ni se le menciona en los ordenadores o notas. Se puede deducir que son fabricados en masa por la empresa gubernamental Poké 646, para defender áreas claves e importantes. Esta empresa fue creada como respuesta a la caída de Black Mesa, 13 meses después de la invasión, encargada de resolver y contener la amenaza de Shen en la Tierra. El Dr. Damien Riffs, protagonista de los dos mods, es engañado por esta organización, creyendo que quiere encerrar los portales de Shen con su tecnología y detener la invasión, pero su objetivo era continuar la guerra contra ellos. Me pregunto si podrían haberla liado aún más. El primer Robocop lo encontramos al final del primer juego, defendiendo el receptor en una isla gigante en Shen, que debemos destruir para sabotear los planes de dicha empresa, rodeado de varios láseres azules que nos matarán al instante si los cruzamos. El segundo se encuentra al final de la secuela Vendetta, dentro de unos almacenes de los astrolaboratorios de Poké 646. Su habilidad principal consiste en un láser explosivo de color rojo, que puede causar daños severos al jugador, incluso matándolo con 100 de vida si nos da de lleno. Su ataque secundario es una especie de onda provocada al golpear el suelo con su puño, con un efecto parecido al de un Hyundai, y quitando entre 30 y 80 puntos de vida dependiendo de la dificultad. La Rage es una nueva facción alienígena que encontramos en el mod Sweet Half-Life, actuando de forma hostil contra cualquier superviviente de Black Mesa, los EQ y hasta las criaturas de Sen. Están basados en los clásicos marcianos de las películas antiguas de ciencia ficción. Su piel es completamente blanca, suelen ir en grupos de 3 o 4 y siempre van equipados con una pistola de plasma, que el protagonista Gordon McKenley puede usar también. Cuentan con platillos volantes y naves nodrizas como vehículos. En un punto del juego veremos cómo tratan de abducir a una Gonarch a las afueras de un hangar de Black Mesa, pero en mitad del proceso explota y el platillo desaparece en una de luz azul. Los planes de esta raza eran gobernar Sen e invadir posteriormente el planeta Tierra, como se nos revela al final de la campaña, y parece que estaban pendientes del resultado de la batalla entre Freeman y Nyland, sintonizando el momento en una pequeña base que tenían. En una de las rutas que podemos tomar para obtener un final distinto, veremos que han abducido científicos, marines y hasta Vortigauns, para estudiarlos en una de sus naves. Si jugamos Sweet Half-Life, a través de Svenkop, estos marcianos nos dispararán a bispones de los Alien Grants, pese a llevar claramente la pistola de plasma, quizás por algún tipo de limitación del mod o un fallo. El Prove es un tipo de sonda automata pequeña creada por la Rage, que puede ser encontrada por los pasillos de la nave nodriza. Tiene un tamaño similar a un Headcraft, flota a escasos centímetros del suelo y tiene dos formas de atacarnos. A distancia lanzará un rayo verde muy débil parecido al de los Vortigauns, que apenas nos quitará 5 puntos de salud, pero al acercarnos optarán por autodestruirse, quitándonos unos 20 puntos. Pueden moverse con rapidez, pero no presentan una amenaza en muchos casos. Si jugamos la campaña, a través de Svenkop han sido sustituidos por los Robogrants, quizás para hacer las cosas un poco más desafiantes al ser tantos jugadores a la vez por esta sección. El Prove Boss es el jefe final de una de las dos rutas de Sweet Half-Life. Se trata de un tipo de droide sonda que nos espera en la nave nodriza de los Marcianos, teniendo un tamaño parecido a un Apache de los EQ. Tiene varias formas de atacarnos, como dispararnos rayos láseres azules, lanzando una cantidad enorme de cohetes, invocando pros más pequeños o tratando de tirarnos de la arena con unos láseres de color rojo al flotar de un lado a otro del campo de batalla. Por suerte, todos sus ataques no hacen mucho daño al jugador, pero son constantes, así que conviene no dejar de moverse y centrar todos sus ataques en él. Los explosivos y el arma gluon es lo más efectivo, pero las balas también le quitan vida aunque no lo parezca. El Xenocraft aparece en los mods Residual Point y Residual Life. Se trata de una variante natural del Headcraft algo más grande y con más puntos de salud, lo que los caracteriza es su habilidad de moverse más rápido, pero en general no suelen ser un problema para el jugador. Algo destacable a mencionar sobre ellos es que son más valientes que los Headcraft normales, ya que cuando ven a un Bullsquid que es su depredador natural, se defenderán atacándolo en vez de huir, aunque casi siempre están destinados a perder. Se les puede diferenciar fácilmente de sus parientes clásicos por la mayor cantidad de sangre que tienen alrededor de sus patas traseras. Otra importante especie vista en acción. El Zeta Grant es un enemigo que también aparece en Residual Point y Residual Life. Se trata de un marine EQ, víctima de los experimentos de la infantería de Shen, a los cuales se les ha lavado el cerebro y convertidos en huecos sin alma. Una de las fuentes del MOZ los describe tal que así. Una vez fueron soldados comunes, pero ahora se han convertido en los sirvientes leales de Nihiland y han sido enviados de regreso a la Tierra. Sus habilidades para hablar son realmente intimidantes. No está muy claro el procedimiento, pero parece que meten los cadáveres de los EQ en esas piscinas que vimos en el original Half-Life, salvo que estas poseen un líquido verde en vez de azul, con propiedades desconocidas, que reanima los cuerpos y los hace trabajar para Nihiland. También se presupone que los introducen en contenedores azules a través de las cintas transportadoras listos para ser mandados a la Tierra. En Residual Life podemos ver varios muertos siendo investigados por el personal de Black Mesa en unos laboratorios, demostrando que ya tenían constancia de su existencia. Mientras que en Residual Point los veremos en gran número durante la sección por las minas de Sen, custodiando la zona y dando apoyo al resto de Vortigauns y Alien Controllers. Pese a que pueden ser considerados zombies, poseen la suficiente inteligencia como para usar la ametralladora y lanzar granadas o hasta dar patadas en combate cuerpo a cuerpo. Su sangre al dispararles es amarilla, dando la sensación de que están infectados de alguna forma, pese a que la sangre de su uniforme es roja. En Half-Life 4 podemos encontrar al Gen Mod 262, actuando como jefe final. No se entre en muchos detalles, pero parece una criatura seniana genéticamente modificada, que habitaba en un barco junto con otros alienígenas de Sen. Andrew Wiener, protagonista del Mod, tendrá que abrirse paso por este barco para recuperar un cristal de Sen y traerlo de vuelta a Black Mesa. El Gen Mod aparecerá justo antes de pillarlo, comiéndose el cristal y siendo nosotros su próximo aperitivo. Esta criatura no deja de ser a la larga un Nieland con la boca de un barnáquel. La batalla es extraña y el juego como tal es muy corto, ganándose bastantes críticas negativas. En serio, ¿qué se fumaron cuando diseñaron a esta... cosa? En el Mod Thunderleafs podemos encontrar un par de unidades de la alianza interesantes de mencionar, como el Combine Supresor, que no hay que confundir con el que vemos en Half-Life Alyx. Se trata de un soldado que actúa como minijefe en la campaña, llevando un bastón aturdidor y protegido por un escudo impenetrable, que es mantenido por dos generadores flotantes. No tiene forma de atacarnos a distancia, pero si tocamos su barrera eléctrica, nos ocasionará graves daños. Una vez que destruyamos sus generadores, el escudo recibirá una sobrecarga y matará al Supresor en el acto. Por lo general, es un enemigo interesante, aunque su inteligencia artificial es bastante fácil de engañar en las zonas donde nos lo encontramos. Como curiosidad, antes de confeccionarle una máscara de gas única, usaba el modelo de un soldado de protección civil durante las primeras fases de su desarrollo. El Electrostrider es una variante del zancudo que actúa como jefe final del mod Thunderleafs. Actúa exactamente como uno normal, salvo que puede provocar un impulso eléctrico gracias a un dispositivo acoplado en la parte superior de su cabeza. Este ataque genera una luz roja intensa que reprograma las robosierras explosivas de la resistencia como enemigas hacia el jugador. Durante el combate, algunas naves vendrán a ayudarlo, desplegando soldados Combine. Tras acabar con él y durante la escena final, aparecerán tres más a lo lejos, tratando de tirar al jugador y de destruir la torre, para evitar que la resistencia pida ayuda al resto de las bases, siendo una de ellas White Forest. Vale la pena mencionar que se parece bastante al Construction Strider que vemos en la intro de Half-Life Alyx, ya que tiene una coloración más blanca y poseen soportes metálicos acoplados en cada una de sus tres patas, junto con un mecanismo adjunto a su cabeza. El Synth Soldier aparece en Houndown de Freeman, y tal y como su nombre indica, es un soldado alienígena esclavizado por el imperio, y usado como unidad militar antes de que cosecharan y reclutaran humanos en sus filas. Pueden ser vistos por Mitchell al inicio de la Guerra de las Siete Horas, tratando de tomar la ciudad de Albuquerque y peleando contra el ejército. Van equipados con la R-2 y aparecen en escuadrones de 3 a 6, con una altura por encima de la media humana. Llevan una especie de casco protector en su cabeza, de color naranja, quizás para no respirar el aire de la tierra al que aún no estaban adaptados, pero esto es solo una suposición. Su modelo parece un cruce de conceptos entre el Synth Elite y la cara modificada del Alien Assassin, de la beta de Half-Life 2. No hay mucho que decir de ellos que merezca la pena resaltar. Lo que podía haber sido un enemigo Synth interesante como el Raptor, con su propia inteligencia artificial y animaciones nuevas, se queda en un menor reskin del soldado Combine transhumano. Pero bueno, estamos hablando de Handown de Freeman. No esperas mucho de este mod y aún así consigues sorprenderte de lo malo que es, siendo básicamente un paquete de mapas de Garry's Mod en forma de campaña. Como conclusión de esta segunda parte de enemigos creados por la comunidad, muchos son puramente reskins de los que ya conocemos, con un mínimo de historia de fondo que en algunos casos encaja bien y en otros son una fumada sin sentido. De esta segunda lista me quedo con el Robocop, por ser un enemigo original con su propio modelo y animaciones. Los marcianos de Sweet Half-Life tampoco están nada mal, pero siento que no encajan demasiado con la estética de la saga y parecen más una parodia, aunque muy bien trabajada, todo hay que decirlo. El supresor de Thunder Leaves también me parece un enemigo bastante ingenioso, pese a las limitaciones de este mod gratuito y acaba resultando bastante divertido de pelear, aunque a la larga no deja de ser un soldado de protección civil invencible que te persigue sin cesar con el bastón. Quien sabe las sorpresas que nos tendrán preparados otros desarrolladores que están trabajando en nuevas campañas para Half-Life. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo gente, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!